al Deporte del Estado de Sonora, al Profesor Mario Bada, Director del Deporte de Aquiria Huatrieta, al Señor Abel López, el Director de Sporting, a Luz Angélica Palomares, promotora, atleta y organizadora del evento principal, a nuestro querido Presidente Municipal, Ingeniero Jesús Alfonso Montaño, gracias por su recibimiento, su atención de primera, y pues estamos listos para iniciar lo que es esta rueda de prensa oficial, anunciando nuestro primer medio maratorio internacional, Huatrieta. Muy buenas tardes, pues nada más para agradecer la presencia de tan distinguidas personalidades que nos acompañan aquí, Profesor. A todos ustedes, muchas gracias por venir a apoyar el deporte en Agua Prieta, desde que Wences nos solicitó, nos comentó pues de este proyecto, nos interesó mucho, aquí está Mario Mada también del Instituto del Deporte, y por supuesto que vamos a impulsar y apoyar en todo lo que esté de nuestra parte para llevar a cabo este tipo de actividades en Agua Prieta, y este primer medio maratón, yo sé que nos va a poner con más razón en el mapa deportivo de la región, y esperamos que tenga una afluencia de personas de otras ciudades, de otras regiones, para que vengan a nuestra ciudad, a nuestro municipio, acompañarnos y que se pueda impulsar de mejor manera esta disciplina. Así que muchas gracias, pues estamos orgullosos de que se va a hacer este primer medio maratón, y pues es muy importante la presencia de todos ustedes, medios de comunicación, porque van a ayudarnos a difundir la organización de este evento, y pues esperamos que tenga, que sea todo un éxito, ustedes mismos nos van a apoyar, nos van a ayudar para que así sea, y pues muchas gracias de nuevo, y aquí estamos a sus órdenes para impulsar todo lo posible este gran evento que va a hacer el 19 de mayo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Igualmente, Presidente, gracias por recibirnos aquí en Agua Prieta, es un honor para la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, estar haciendo equipo con el Ayuntamiento de Agua Prieta, con la Dirección del Deporte Municipal, con Ruences y Luz, que nos están ayudando también aquí como enlace, y claro está con Sporting MX, que es una empresa con la que hemos hecho equipo para llevar a cabo una serie de medio maratones, que nosotros les hemos llamado el Serial 21K Sonora, es una maratones que hemos llevado por las principales ciudades de Sonora, en el objetivo de que los corredores de todo el Estado visiten los diferentes municipios, y que de esa manera podamos tener eventos que inviten a la comunidad a practicar la actividad física y el deporte. Mucha gente empieza a practicar las carreras de media y larga distancia después de participar en un evento como estos. Cuando se les invita a un evento de un medio, de un 10K, de un 5K, pues empiezan a agarrar ese gusanito de las carreras y ahí se quedan ya, ya practicando una actividad física y que es lo que nosotros como Comisión del Deporte, como gobierno del Estado estamos buscando. Tratar de llegar con eventos a los municipios más importantes, hacer equipo con la autoridad municipal para de esa manera ofrecer a los deportistas de Agua Prieta, de la región y del Estado, porque vendrán muchos corredores que han participado en los maratones anteriores. Ya hicimos uno en Abojoa, ya hicimos uno en Hermosillo, ya hicimos uno en el Río Sonora. La gente que ya participó en aquellos también vendrá a esto, porque parte de lo que considera este serial es que aquellos corredores que hayan asistido a todos, no que hayan ganado en todos, sino que hayan asistido a todos, reciban un premio especial al final del serial. Yo a nombre de la Comisión reiterarle un agradecimiento al Ayuntamiento por ir juntos en este objetivo que usted tiene y la gobernadora también tiene y que es que los honorenses y los ciudadanos de Agua Prieta estén haciendo deporte, que tengan acceso a alguna actividad física y el deporte y un evento como estos garantiza eso. A nombre de la CODESON agradecerle a usted el gesto de recibirnos aquí y también a nombre de la Comisión del Deporte invitar a los medios de comunicación, son parte fundamental del éxito de un evento deportivo, la manera en que la comunidad en general se entere de que el próximo 19 de mayo vamos a tener aquí este evento internacional. Agradecerle a Pancho también aquí, entrenador de la Comisión del Deporte, generador de grandes talentos que han llevado el nombre de Agua Prieta al mundo y que muy pronto en los Juegos Panamericanos también allá tendremos a atletas de aquí de Agua Prieta y esperemos que los Juegos Olímpicos también. Todos haciendo equipo podemos garantizar un evento de calidad y en el deseo, y estoy seguro que lo comparte el señor presidente municipal, de que sea la primera edición de muchas, que ya quede instituido y que sea a partir del esfuerzo de esta administración que podemos hablar de un evento que llegó para quedarse. Muchas gracias presidente y a la orden. Procedemos a la sesión de preguntas. Vamos por la parte técnica del evento. Muy bien, vamos a comentar que este es el primer evento que se está haciendo acá de la empresa Sporting MX. Muchas gracias señor presidente, también acá en el Instituto del Deporte. agradeciendo al profesor Genaro también de CODESON, de todo este apoyo que se le ha dado al 21K Sonora. Como bien comentado el profesor, está englobado a lo que es el cuarto evento del 21K Sonora, se empezó en el Hermosillo, con Navojó al río Sonora, y este es el cuarto evento. El quinto evento será en Cajeme y el sexto evento se cierra en San Carlos Guaymas, lo que es el 21K Sonora. En lo particular este evento de Agua Prieta, tiene algo muy diferente que no tienen los demás eventos. Es decir, ¿qué va a ser? Tratamos de darle alguna particularidad a cada uno de los eventos que estamos organizando. Este evento va a ser el único que se va a poder correr los 21K en relevos. Eso es bien importante que lo puedan comunicar, es decir, la gente en un checkpoint de 10.5, entrega la estafeta de relevo y sigue un compañero que puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, o mixto el relevo. Y va a tener también una premiación especial esta categoría. Además de correr la distancia de 5 y de 21K. Si me pendiente, alguien también dice, pues sabes que yo quiero correr nomás 10.5, lo puede correr también de manera individual. Pero aquí la idea es irnos por el 21K, que es la distancia reina de este evento. Y a la gente que va iniciando con esta actividad física, como bien lo comentaba el profesor Genaro, a veces inicia corriendo 5 kilómetros y después dice, oye, me aventan por 10 y después me aventan por 21. Cuando menos piensen ya andan tratando de correr un maratón, ¿no? Que es una, pues obviamente es un estilo de vida que también transforma cuando ya lo quieren hacer así, ¿no? Los lugares de inscripción va a ser muy importante porque va a ser precisamente Megayim. Ahí vamos a tener un lugar de inscripción fijo. Vamos a tener en todas las GNC de Hermosillo, de Ciudad Obregón y de Nogales inscripciones ahí. Y a través de una cuenta, una cuenta por depósito bancario con comprobación vía WhatsApp para si alguien, obviamente Estados Unidos o en otra parte, ¿sí? De, de el Estado o de, de fuera aquí de nuestro Estado, quiera inscribirse, también lo pueda, lo pueda realizar con comprobación vía WhatsApp. Las categorías que tenemos en 5 kilómetros son de 10 en 10, partiendo de los 15 años, los 10 kilómetros igual, a partir de, son 10 años, las categorías partiendo de los 15 años y la categoría de 21 kilómetros, esta sí parte a partir de los 18 años, ahí los entrenadores, el profesor Pancho no me va a dejar mentir, o sea, hay que tratar de que los chamaquitos todavía no corran grandes distancias para protegerlos, pero a partir de los 18 años, ya con un consentimiento por parte de su entrenador pudiera correr los 21 kilómetros, los 21 kilómetros será de categoría de 5 en 5, porque hay que reconocer a la gente que corre con esos rangos de edades, porque vamos a entregar medalla y premio a los primeros 3 de cada categoría, ¿sí? Esto es bien importante mencionar, van a tener, el primer lugar de cada categoría va a tener 500 pesos, 300 el segundo, 200 es un reconocimiento, y los ganadores absolutos de 21 kilómetros van a tener 3 mil pesos, el segundo 2 mil, y el tercer lugar mil pesos, van a tener ya como ganadores absolutos, además de los 5 kilómetros absolutos y los 10.5 kilómetros absolutos junto con los mixtos, con los, perdón, con los relevos, van a tener premiación en efectivo y vamos a tener rifas también, de bicicletas y de pantallas para que todo mundo que venga a participar en este evento gane. Les quiero comentar dos datos muy importantes que he tratado de difundir en este tipo de eventos. Tenemos en Sonora, apenas el año pasado en el Maratón de Chicago, a la primera mujer sonorense en romper la barrera de las tres horas en un maratón. Ella es Norma Morales, lo consiguió el pasado mes de octubre en el Maratón de Chicago. Ella es la que lleva el liderato ahorita del serial, ha ganado las tres ediciones anteriores. Ha ganado en Hermosillo, ganó en Navajo, ganó en el Río Sonora y viene aquí Agua Prieta a correr este medio maratón. Esto ya lo informó, puestísima Norma Morales, una mujer que ya trascendió al ser la primera mujer en romper la barrera de las tres horas. Y viene Omar Medina, que también Omar Medina se ha colocado en primer lugar, Hermosillense él, en los tres eventos anteriores como primer lugar. De hecho todos los medios que ha habido en el, en el, en el, en el, ahorita en las caras pedestales que ha habido, Omar Medina se ha colocado en lo más alto del podio sonorense. Y tenemos aquí en Sonora, digo pues un dato nomás que quiero compartirles a ustedes, por allá, por rumbo de, en otra frontera de Sonora, en San Luis Río Colorado, al tercero, entre tres o los cinco hombres, con más kilómetros en sus piernas. Este señor es don Jesús Sánchez Casillas, que acaba de correr su maratón 211, 211 entre ultramaratones y medio maratones. Este hombre es un hombre récord, es un, le digo yo, es un vivo del atletismo, es un señor de 63 años, ¿sí? Que acaba de correr su, su maratón 211 en Agua Prieta. Entonces, para que más o menos tengan un dato de lo importante que ha sido ya este desarrollo en el crecimiento de las carreras pedestales, ¿no? Entonces, invitadísimos a las, en este caso, a el próximo 19 de mayo, los 21 kilómetros inician a las seis y media, y ya las distancias de 10.5 y de 5 kilómetros iniciarían ya un poquito más tarde, ¿no? Para lanzar, obviamente, los 10 kilómetros. Entonces, totalmente invitados, la entrega de kit se hace generalmente un día antes del evento, y esto va a ser ahí en el gimnasio cancelado. Gracias. Bueno, vamos a presentar a Luz Ejérica Palomares, ya reconocido aquí en la ciudad, como ya deportista, un atleta que está llevando, pues, representando aquí Agua Prieta en los siguientes maratones, medios maratones que se han llevado a cabo en, pues, en Ciudad Juárez, en aquí, en Hermosillo, en Navojoa, y, pues, si ya se veía preparándose para este. Así que, vamos a escucharla. Muy buenas tardes. Bueno, pues, más me conoce como Piolín Palomares, ¿no? Así ya. Voy a decir así como me dicen Piolín Palomares. Bueno, yo le quiero dar las gracias aquí al presidente que ha confiado de nosotros, al profe Mario, y a Abel, que él me dijo, Piolín, ¿qué te parece si lo hacemos en Agua Prieta? Y yo, sí. Y le hablé a Wences. Wences, vamos a hacer un maratón en Agua Prieta. No, sí, le dije, sí se va a hacer. Este, hay que traer algo nuevo aquí a Agua Prieta, porque yo siempre salgo a correr, no nomás a esto. Yo voy y compito también en fitness y Piolín Palomares nomás de Agua Prieta. Dije yo, ya, hay que desempolvorar a los niños. Ese es el futuro de nosotros, ¿no? Entonces, ya cuando me dijo Abel, ¿qué te parece? Pero aquí es algo muy importante. Es medio maratón internacional, que aquí es hermanal de tanto Estados Unidos. Eso nos va a dar mucho, ¿qué dirá, no? Que la gente que dice, ay, Agua Prieta y Estados Unidos, o sea, es algo en grande, ya no nomás es aquí nomás Agua Prieta. Viene de Estados Unidos, es internacional y esto es algo que no se ha vivido aquí en Agua Prieta. Y yo sé que, aunque a Wences le da un poquito de miedo, a mí no, porque esto está muy divertido. Yo lo corro con el corazón, ya lo ha hecho a correr a él, para que sienta lo que es la emoción. Y yo sé que va a haber mucha gente en este medio maratón, porque tenemos mucha confianza, lo estamos haciendo con mucha confianza, mucho apoyo. Y Agua Prieta, hay mucho talento, solo que no quieren salir de aquí. Aquí está el profe Javier, que tiene buenos talentos, Luis Rivera, ¿cuántos más, no? Y... Y...